Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo reto más, en este caso como bien estáis viendo en el título del vídeo y en la miniatura del vídeo, hoy el reto de Sledge, vuelve este reto, vuelven los retos y bueno para la gente que no sepa, el primer vídeo de los retos que como digo llevaba como un mes sin hacer retos de R6, en este caso vuelven y de que manera en este caso vamos a tener que matar a una persona con el martillo de Sledge y en el momento en que matemos a una persona con el martillo de Sledge, se acabará el vídeo, daremos por concluido el reto, así que amigos y amigos vamos a darle calle, os digo que bueno un like se agradece, una suscripción más de lo mismo y bueno para la gente que no sepa, hace unos días publiqué también el reto de Frost, que en este caso era matar a una persona con el cipo y ahí ya dábamos por concluido el reto, así que bastante, bastante, nada, eso que vale vamos a ver que tal, eh, aquí no hay nadie, ¿no? ok vale, amigos tengo que matar a una persona con el martillo de Sledge, no sé como lo veis vosotros pero sinceramente yo lo veo bastante complicado, la gente que dirá Pablo esto es fácil, chiche y fácil, inténtelo amigo, inténtelo, vas a ver lo fácil que es vale montamos ¡oh! Dios ¿por qué poco, bro? ¿por qué poco, bro? Dios ¡hostia! bro, ¿por qué poco, literalmente no hemos dado por concluido el reto de milagro, colgado, what the fuck chavales, ¿por qué poco? tengo que decirnos una cosa y es que Sledge, sí que es cierto que se me da un poquito mejor que Frost muchos de vosotros me habéis dado consejos para matar más con la habilidad de Frost en este caso, con la habilidad de Sledge, más o menos la tengo un poquito dominada y sé más o menos cómo lo quiero enfocar para la gente que no lo quiera en este caso, bueno, que no lo sepa eh, podemos hacer varias partidas, quiero decir, hay varios intentos, ¿vale? entonces, como digo, este es el primero, si no sale en esta segunda ronda no pasa nada porque literalmente nos vamos a otra partida hasta que salga, si el vídeo dura media hora eh, porque no me ha salido, pues bueno, no me ha salido el otro día me tiré casi dos horas grabando para que alguien se comience el cepo, ¿no? así que nada, vamos a darle caña, en este caso hemos estado muy, pero que muy cerca, tú, de milagrito no nos hemos cargado a ese mute, colgado, guau, qué mala suerte, tío, qué mala suerte, tío Dios, me cago en la hostia, bro, pero bueno, no pasa nada porque como digo, en esta ronda confío en que lo hagamos y confío en que lo podamos hacer en esta partida, así que vamos a darle caña, let's go vale, chavales, va, segunda ronda, eh, vamos a darle caña, en este caso, como digo, un mapa de frontera vamos a ver qué podemos hacer, en este caso, con Sledge y vamos a darle caña, amigos vamos allá bueno, vaya hostia, se ha llevado a mi compara, ¿no? eh, ok vale, ¿osotros pensáis que hay un pavo aquí? pues yo pensé que hay un pavo aquí no lo sé, eh va ok no, bro, lo ha matado, bro, lo ha matado, bro lo ha matado, bro, guau por un momento me pensaba que iba a venir a la puerta a volver rápido y me lo iba a cargar, bueno vale eh, escúchame una cosa, ¿cómo podemos hacer esto? vale, tenemos que entrar arriba ok vale, tenemos otro aquí, en principal no va a salir, ¿verdad? no vas a salir, ¿no? ¿no vas a salir? ¿Hola? está la puerta, chavales está la puerta, tío, le voy a tirar una piña, bro está la puerta apuntando, bro eh, vale vamos a ver vaya F, tío, me pensaba que la ventana estaba cerrada, tío me pensaba que la ventana estaba cerrada, tío vaya F, colgado, literalmente ya empezamos, tío ya empezamos, primera partida fail, literal bueno, no pasa nada, va, es la primera es la primera mira, seguimos confiando seguimos soñando somos optimistas chavales, por favor, eh chavales, por favor deja tu like si piensas que lo vamos a hacer como digo, yo pienso que sí yo creo que va a ser mucho más fácil que, como digo eh, el reto de Frost porque literalmente a Frost llevaba sin utilizarla muchísimo tiempo con Sledge es otro tema es otra cosa como digo, es una habilidad totalmente distinta así que realmente yo creo que se puede hacer y bastante fácil así que, bueno no pasa nada en este caso no ha dado la situación no pasa nada como digo mapa de frontera fail número 1 eh, nos vamos al mapa número 2 eh, a ver podría pegar un corto ahora mismo pero es que ahora tengo curiosidad por ver si ganamos la ronda no, aunque no me vaya a quedar en la partida es lo que hay estamos en en partidas rápidas por cierto, ¿vale? no sé simplemente por curiosidad ¿sabéis? pero bueno yo que sé la vida es dura ¿sabéis? eh, compañero ¿puedes pushear? compañero ¿puedes pushear? compañero compañero ¿puedes pushear? compañero gracias amigos ¡pachamos! con la segunda partida segundo intento vamos allá venga va chavales segunda partida en este caso mismo mapa mapa de frontera vale pero bueno hemos empezado un defensa como digo eh y nada lado atacante perdón lógicamente estamos haciendo el reto de Sledge ya tengo yo que en defensa no se puede hacer mucho así que vamos a darle caña mira este por listo ¿dónde está? venga eh colega por favor mira de hecho mira ojalá salgas tío de hecho quiero que salgas tío literalmente vas a ser tú quien me va a dar el reto tío literal por favor sal 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 en serio sal por favor va va no sales pero por qué por qué por qué no sales pesadilla que pesadilla tú me cago en la hostia sales ahora no 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 sale no sale tío literalmente da pena bro en serio tío literalmente da pena bro bro de verdad tío de verdad de verdad tío esto es impresionante esto es impresionante esto es impresionante me encanta voy a ir lo mato lo mato cien por cien al último lo mato lo mato no que pena bro lo tenía ahí lo tenía ahí bro wow pero qué poco colgado porque le ha dado por mirada arriba tío si no le caía encima y lo mataba bro wow va chavales va confiamos están en la parte de abajo va venga escúchame no sé ni lo que he dicho escúchame una cosa vamos a ir directamente para abajo vamos chavales va va confiamos 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 cien por cien confiamos cien por cien mira me va a salir uno por la ventana le voy a meter un martillazo en la cara que no se lo va a creer ni él bueno pues no vale perfecto mira vamos a bronear y todo vamos a bronear y todo chavales con paciencia con paciencia vamos bro literalmente bro sal sal no 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 que muera por dios que muera que muera que muera que muera por dios el blabber tío así no va a salir tío no va a salir no va a salir así tío ok aguantamos eh aguantamos eh aguantamos eh ha ruido blabber blabber ha ruido coño ha ruido sí rotar uno por aquí eh tiene que rotar blabber roido coño sí no no hace ruido el blabber que haga ruido que haga ruido pa no saque el martillo tío no hace ruido sí que vengan que vengan mete la presión bro va tío está ahí bro está ahí chavales oh vale no tío se complicó tío se complicó tío ay tercera partida va seguimos confiando va chavales llegamos a un punto ya en que llevo 40 minutos grabando y literalmente no he metido un martillazo todavía esto se está empezando a descontrolar por favor eh venga va quiero ya meter un martillazo yo que sé quiero meter un martillazo por dios no tío literalmente te tengo que matar porque te voy a pillar reforzando tío en serio tío mira tío vete bro es que bro en serio que no se note que te falla medio cargador pero igualmente no te quería matar vamos 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 perfecto y me me cago en la hostia bro dios será la partida y se pide la partida no se ha pirado de la partida chicos 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 reto cumplido reto terminado si señor menudo martillazo ahora si que si quiero ganar bueno si no le fallo medio cargador pues bueno a lo mejor hacemos algo ¿no? de hecho mira te voy a traer una peña a no que no tengo vale ok vamos 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 dios nos metemos en una partida comenzada amigos en el mapa de café y le metemos un martillazo de los buenos en este caso a jagger espero que os haya gustado este secreto ya sabéis que bueno un like se agradece una suscripción más o lo mismo y nos vemos en el próximo vídeo chavales vamos vamos martillazo bueno para el jagger let's go chau